9 cosas extremadamente raras que se incautaron en aeropuertos. CACHORRO DE TIGRE Los bebés siempre son tiernos, y lo mismo se aplica a los cachorritos. No importa si al crecer se transformaran en animales salvajes y potencialmente mortales. Una mujer trató de pasar escondido en su equipaje un cachorro de tigre de dos meses que iba en medio de animales de peluche como forma de camuflaje. Fue atrapada y el pequeño tigre se fue a una reserva natural. MOTOSIERRA Entre las cosas que necesitas, arriba del avión, puede estar tu tablet, algún libro, medicamentos, pero difícilmente necesitarás una herramienta de construcción. En el aeropuerto de Nueva York, un hombre intentó pasar una motosierra con suficiente combustible para echarla a andar. Quizá iba apurado y quería adelantar trabajo de carpintería en el avión. En todo caso, pudo subirla una vez que le sacó todo el combustible. Fruta rellena con contrabando En Inglaterra detectaron un chayote gigante en el equipaje de un hombre. Lo que llamó la atención no eran sus ganas de comer fruta a bordo del avión, sino el relleno. Dentro del chayote venían 94.000 cigarrillos y 79 kilos de pescado. Lo que lo delató fue el tamaño de la fruta. No se ven generalmente chayotes de 1.2 metros de diámetro. OJOS HUMANOS Los encargados de seguridad del aeropuerto Stansted en Londres no esperaban ver que, al revisar una maleta, los estuvieran mirando desde adentro. En el equipaje de un pasajero se encontraron 10 ojos humanos flotando dentro de un frasco. Da escalofríos pensar de dónde lo sacó. El esqueleto de una persona Los pasajes aéreos son costosos. Y si queremos trasladar a un ser querido fallecido, igual nos van a cobrar. Para evitar el pago, una mujer no encontró nada mejor que trasladar el esqueleto de un familiar fallecido hace 11 años, desde Brasil a Estados Unidos, dentro de su maleta. Acá hubo un final feliz. Al mostrar el certificado de fallecimiento, la dejaron seguir con el esqueleto. Daga de cerámica Siempre es bueno estar preparado para defenderse, pero como no dejan subir armas al avión, hay que ser creativos. Una mujer trató de pasar una daga de cerámica escondida dentro de un cepillo de cabello. Bastante creativo. Labial de alto voltaje Una buena forma de autodefensa es utilizar picañas, pequeños dispositivos que permiten aplicar corriente al atacante. Está bien para la calle, pero no es buena idea subir uno al avión. Eso no detuvo a una pasajera que, trató de subir al avión con un labial bastante particular. En vez de servir como maquillaje, tenía el rol de aplicar corriente directamente a otra persona. Un muerto Repatriar un cadáver es caro y trabajoso, por lo que hay que recurrir al ingenio. Para ahorrar dinero y trámites, un pasajero que iba desde Alemania a Inglaterra tenía una interesante particularidad. No tenía latidos ni respiraba. Su esposa e hija trataron de hacerlo pasar como un enfermo en silla de ruedas, diciendo que estaba enfermo y siempre se veía así. Un camaleón en la cabeza A este chico de 17 años, hay que darle un premio por creatividad. Llegando a Manchester, desde Dubái, llamó la atención por el extraño turbante que llevaba. De colores muy vivos, primero pensaron que se trataba de un adorno plástico multicolor. Pero cuando el turbante sacó la lengua, se dieron cuenta que el muchacho estaba viajando con su mascota, el camaleón. Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, por favor suscríbete y no olvides darle like o pulgar hacia arriba.